Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. Cominando por la vida sin saber qué pasaría. Una empresa extranjera nos plantó la minería. Era el día 2 de marzo cuando se perdió la paz. Y la voz del mismo pueblo, con fuerza gritó, es hora de luchar. Estoy aquí porque tengo tres hijos y mi esperanza es de que la minería se cierre. Porque yo tuve una niñez feliz en el campo, sembrando tomate, frijol, maíz. Yo quisiera que mis hijos crecieran así también. Ellos han andado conmigo aquí desde un principio. Mi hijo, el más pequeño, hace turnos en la noche. Lo pican los zancudos, pero él aquí anda a pesar de todo. Y ellos han aprendido de mí que yo les digo que mientras Dios no quiere no nos pasa nada. Y que Dios está con nosotros porque estamos defendiendo lo que Dios nos dejó, la naturaleza para sobrevivir. Porque ahí se nos da la comida, el frijol y el maíz. Porque sin las tortillas no podemos vivir y sin el frijol tampoco. Era el día ocho de mayo cuando un grupo de gorilas trayendo gran cargamento a la mina quiso entrar. Y fue en esa madrugada cuando el pueblo acudió. Y fue Dios quien junto al pueblo en la puya defendió. Hago un llamado a todo guatemalteco que se una a la lucha en defensa de la vida y defensa del territorio. Porque entre más nos unamos, más fuerza tenemos para estas autoridades corruptas que tenemos. Vendepatrias que nos han tratado de intimidar y nos han reprimido durante años. No solo en el conflicto armado, sino que ahora después de los acuerdos de paz siempre nos reprimen. Porque de eso se trata en Guatemala. Hoy te pido, sé consciente del daño que al pueblo hace, el agua contaminada. Y por eso el pueblo grita, no a la minería. Yo estoy luchando por las criaturas, le digo yo. No solo por una grande, porque una grande cualquier rato se muere. Las criaturas van creciendo, van para arriba. Y eso es lo que uno hay que luchar por ellos. Hay que seguir luchando hasta ver dónde llegamos. Pero ya la gente ya no quiere. Y hay muchos que se fueron ya. Ya nos regresaron. Y yo les pido que Dios quiera que sigan ayudándonos aquí para seguir apoyando. Hay que seguir la lucha hasta el final, que Dios ya no nos quiera tener en el mundo ya. Para que sea este pueblo el vencedor, hermano, une su mano con la mía, para pedirle juntos al creador, por el problema de la minería, para que sea este pueblo el vencedor. Yo tengo fe, que el pueblo triunfará. Pues luchará, pues luchará con toda dignidad. Yo tengo fe, será una realidad, de que los invasores se tendrán que retirar. Yo tengo fe en la comunidad, que logrará mantener la unidad. Yo tengo fe, que se cancelarán, trabajos que nos dañan y causan enfermedad. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, también mucha ilusión. Yo tengo fe, que en toda la nación, cancele las licencias y poder vivir en paz. El pueblo habló, y la respuesta es no. No exploración, menos explotación. Sabemos bien, que el agua es más que el oro, con toda seguridad. Yo tengo fe, que todos cantarán, esta canción, con toda libertad. Sabemos bien, ya toda la verdad, que el agua es más que el oro, con toda seguridad. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, también mucha ilusión. Yo tengo fe, que en toda la nación, cancelen las licencias y poder vivir en paz. Yo tengo fe, que en toda la nación, cancelen las licencias y poder vivir en paz.